Entre esas instituciones que propone el presidente Daniel Ortega destaca la Policía Nacional, el Ministerio Público, Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal, instituciones cuestionadas por reprimir a manifestantes, negar atención médica y cambiar los expedientes de los asesinados. Recordemos que todas las entidades, estas instituciones, tanto la Policía como la Procuraduría han hecho nada más informes, ha llegado a favorecer al gobierno actual de nuestro país. No veo cuál sea la comisión de la verdad, donde verdaderamente, valga la redundancia, no han sido beligerantes al momento que el juez crea esta comisión, en aparentar realmente un informe que sea real, un informe que llegue a la situación verdadera que está pasando en Nicaragua. Ellos no pueden ser juez y parte, además son el órgano represivo. Lo que deberían de hacer es que organismos internacionales que se dedican a estos temas de los derechos humanos, porque Nicaragua ha suscrito una gran cantidad de convenios y tratados en temas de derechos humanos, que sea la comunidad internacional que forme una comisión que ven a investigar. Lo que debe hacer el gobierno es ser facilitador y permitir que puedan ingresar a todas las instituciones que sean necesarias para que se pueda realizar un informe que sea objetivo y que realmente venga a satisfacer las expectativas del pueblo de Nicaragua. Para garantizar una verdadera justicia en estos temas, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha propuesto al gobierno de Nicaragua que permita nuevamente el ingreso de organismos internacionales, que en el año 2018 realizaron una visita in loco, que constató las violaciones a los derechos humanos y los crímenes cometidos contra los estudiantes universitarios. Nosotros apoyamos la posición de la Alianza en este tema, clarísima. Se necesita que vengan los organismos internacionales de regreso, lo hemos dicho, el Partido Conservador lo ha dicho consistentemente. La CIDH, el GIEI, el MECENI, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ellos tienen toda la experiencia y las herramientas y la credibilidad mundial para que se pueda hacer un buen trabajo en la justicia, que es el tema donde se traba ahorita el diálogo. El gobierno tiene que recapacitar y tomar más contacto con la realidad. La semana pasada, la delegación del gobierno rechazó la solicitud de la Alianza Cívica en la que manifiesta conveniente la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, provocando que las negociaciones finalizaran este jueves 3 de abril sin el cumplimiento de los acuerdos firmados por ambas partes. Jimmy Romero, VozTV.